Conmigo, tú quieres aprender Y ya lo sé Que soy mayor que tú Tan solo déjate querer Escúchame Yo te voy a cuidar Y te haré sentir mujer Ya no debes temer Entrégate Atrévete A sentir mi cuerpo Por primera vez Y ya no tengas miedo Yo te cuidaré De mí yo siempre te amaré Ahí está, el aplauso Me cogí mirando acá el Facebook El aplauso Che, por acá Lucía Macarena también Dice que le mandé saludos de Berizo ¿Ya le mandamos saludos? Ahí le mandamos, le mandamos saludos Tarde lo estoy casando yo acá Y yo me estoy escuchando tarde también acá Bueno, le mandamos saludos al amigo Jorge También que está a través del Face También viéndonos y escuchando Gracias por estar ahí del otro lado Bueno, hacemos los enganchados Pero sin música Dale, dale, dale Como quieras amigo, dale Dale, dale Son guachos Ahí vamos, eh Dale Para todos ustedes que están del otro lado Apenas a chillar la otra parte Clásico, conocido Espero les guste Y dice así Si, claro que estoy llorando Y es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que el irme me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Y me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme es que al volver te mande Ahí está, el aplauso A chillar a otra parte Ya la había cortado antes Quería que se haya... No, mentira Bueno, muchas gracias por la visita A ustedes, che Y lo esperamos pronto Cuando quiera la red está abierta acá El lector ya sabe que lo conoce Así que puede venir tranquilamente Simplemente gracias por traer buen trato Por recibirnos de la mejor manera Por dejarnos difundir nuestra música Por dejarnos entrar La verdad que muy agradecido a Dios Por los caminos que estamos tomando Por la gente que se nos está cruzando en el camino Mucha bendición, de mucha bendición Así que nada Dejame traer el chivito Te pido por favor Dale, dale, dale El día jueves Vamos a hacer un evento solidario A las 21 horas vamos a estar en vivo Ayudemos a ayudar Dice el dicho Dios ayudaba Y nosotros creo que parte de eso Vamos a hacer Nos vamos a Paraná A Salón Don Marcos Dos y media Está programado Ya estamos en vivo El día Es el día viernes El día jueves Tenemos una recepción En ¿Cómo se llama? Bueno En la rural de Santa Fe El día jueves Y el día domingo Estamos en un evento de Chamamé Grande que hay en Santa Fe Gracias a Dios Que también nos han convocado Para poder trabajar Así que la verdad Muy feliz por eso A full, eh Gracias a Dios La gente completa tiene, amigos Gracias a Dios A ver cuándo viene a tocar Por acá la zona también, eh Seguramente que nos van a traer ustedes La gente y ustedes Que van a hacer fuerza Para que podamos pisar Diferentes escenarios Diferentes lugares Y somos un agradecido De todo eso Porque sin la gente No somos nada Pero tenemos en cuenta también Que Dios todo lo puede Y en Él me aferro Y yo sé que Nuevos caminos vienen Y estamos muy felices por eso